Calle 7 Internacional 3, 2, 1, Calle 7 Vamos con todos, que buena noche para arrancar esta mitad de semana Entre Camila, Joely, Mariana y Tati Acá me parece que puede pasar absolutamente de todo, Alen Recuerden, el marcador tiene que decir 666 Son 6 bolsitas de 10 kilos que tienen que ser evocadas en los tambores Rápidamente, primero, buscando las llaves para abrir la caja de Calle 7 Dos experimentadas, Joely y Camila Ni que hablar de Camila, que es nuestra actual campeona Ah, rápidamente van quitando ventanas justamente las experimentadas Le sigue Mariana, debutando en esta noche en Calle 7 Internacional Y Tati, que por ahora se va buscando en el último lugar Recordamos que está Jessy y Romina, nominadas por el equipo amarillo Hoy buscaremos las otras dos que van al viernes de eliminación Nadie quiere quedar eliminada, nadie quiere quedar fuera de Calle 7 Internacional Es impresionante la agilidad que tienen estas chicas Se nota la experiencia Tati tiene que acelerar el ritmo si no quiere quedándose en último lugar, Alen Camila sale con todo, vamos a ver hasta el momento Complicada la situación de las novatas, de las debutantes Prueba que mezcla de todo, Elena, el azar, la agilidad, la fuerza y la experiencia Sin dudas algunas, 22 y 26 con 24 de temperatura Pero acá te digo, se siente la tensión, se siente las ganas Por supuesto, esa sed de victoria que tiene cada una de estas competidoras Por avanzar y sobre todo por asegurar el lugar en Calle 7 Internacional Ahí vemos a Marianita bajando el tripo Pero mira, ahí está Camila junto con Joely abren a la par Igualmente salen, que experiencia de las experimentadas Vamos a ver, quien sale primera y segunda Vamos con todo, es un desafío Joely que recordemos arrancó como la más peque También sin experiencia y sin embargo sorprendió Hizo un excelente papel Que está de regreso Joely Con problemas Camila no alcanzaba a invocar rápidamente Se viene Mariana, la sigue Tati Vamos a ver, parece que Tati hasta el momento se estaría ganando la remera negra Vamos con todo, Tati, la bomberita La querida bombera a la que se le cumplió el sueño Y hoy está compitiendo en Calle 7 Internacional Pero hasta nunca tiene en vivo al ENCE Tiene que ganar todavía el lugar Vamos a ver, todo puede pasar en la competencia de verdad, señoras y señores Vemos como Camila sale de la pileta Dos para Joely, una para Mariana, dos para Camila Tati con cero Vamos con todo, apúrese Tati Que toda la compañía de bomberos El cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay Primera compañía, Bomba de Asunción Y a quienes agradecemos Se está alentando con todo, Tati Sigue la competencia Vamos a ver hasta el momento Muy reñida los dos primeros lugares Empieza a sacar un poco de ventaja Joely ¿Lo podrá aprovechar Camila? ¿O con esto le basta, Elena? Ay, no sé, Alén Todo puede pasar La competencia es de verdad Me parece que está para cualquiera de las dos Hoy le voy a poner mis fichas a Joely Sé que tiene una sede de victoria impresionante La Peque, que ya es mayor de edad en calle 7 Internacional Sé que es bueno ganar y siempre es bueno tener el primer lugar Pero también es importante y ser inteligente que la competencia es larga Lo más importante es no ser nominado Porque eso sería el viernes de eliminación Yo creo que Joely lo está atendiendo y también Camila Claro, imagínense tener a una campeona nominada, por ejemplo O que vaya a eliminarse el día viernes es impensado Pero acá sabemos que la competencia es de verdad Y que siempre un error es fatal Ahí está Camilita Va por la número quinta Ay, con problemas Camila Va a tener que subir Joely va por la sexta y va a terminar en primer lugar La chica que tenía 17 años cuando empezó Hoy dice Gano la prueba Femenina Amarilla Vamos con todo Y se quedó con el primer lugar El público que la aplaude acá en el Estudio Mayor En Telefuturo Merecido Joely Vamos Camila Asegurando el segundo lugar Entre Mariana y Tati Me parece que Tati Se va a poner la remera negra La tiene difícil Tati Salió muy bien en la competencia del día lunes Algo le pasó Sus compañeros están del cuerpo de bomberos Apoyando a los que le dicen cariñosamente Pikachu Vamos a ver Porque Mariana también hace la número 6 Y es Tati La que se va a la nominación Y día de eliminación el día viernes Ay, ay, ay Complicado todo lo que pasa el día de hoy Ahí vemos a las chicas Extenuadas Y recordamos Estoy acá con Jessy Estoy acá con Romina Romina por favor Ellas son las dos nominadas del día lunes Tati se va a sumar Ahí está Tati en pantalla Ya le van a pasar su remera negra Se va a integrar A este trío Denominadas Del equipo amarillo Calle 7 Internacional